¡Cueva! ¿Dónde? ¡Se te cueva! ¡Aquí! ¡Vamos! Ahí hay una cueva Come primero Vale, a ver, que como todo lo que quieras Esto suena... No suena muy bien eso, no Edición censura Edición ¡Corro, yo corro, tío! ¡No veo una mierda! ¡No veo una mierda! ¡Pero Chroma, no me jodas! ¡Yo veo! ¡No veo, tío! ¡No tengo luz! ¡Ah! ¡Me está pegando el cabrón! ¡Corre! ¡Coban! ¡Que no veo una mierda! ¡Vete! ¡Me han... me choca contra un árbol! Te veo al reverso Te lo juro Voy al revés, vale, como un golo Dame otra hostia Tío, te veo boca abajo No jodas, ¿verdad, Chroma? ¡Hola! Esto es muy hardcore, ¿eh? Bueno, bueno, bueno La pesadilla es que la cueva se vea al revés ¿Qué? ¡Va por mí, tío! ¡Va por ti, no! ¡Espera, espera, Chroma! ¡Mira que se fuego! ¿Qué tal, Sete? ¿Qué tal? ¿Estás viendo aquí en el avión? Sí ¿Ha visto que...? ¿Ha visto que...? El niño ahora dibuja, tío ¿Ya? ¿Y qué lleva en la mano, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Si parece... Sí, pero está lleno de mostaza o qué pasa ¡Eres negro! ¡Sí! ¡Eres negro! ¡Soy niga! Siempre es que yo tengo un amigo niga Pues mira, estoy un momento ¡Estoy un momento! No me saqué la navaja, ¿vale? Va a poder ser Croman, ¿qué vamos a hacer? Croman, ¿qué vamos a hacer? Perfecto, Croman, gracias por el aviso Yo lo seguiré con... Con esmero Sí, ¿no? Y... Y van a ir a darle tus consejos sabios Mira, hacemos una casa aquí arriba En este árbol de aquí Este que está aquí Venga Muy bonito Me parece palito Pongo aquí a construir un chiringuito Sí, me parece perfecto, Croman Una casita Una trampa Vale, estoy viendo que para hacer la armadura Ahora hay que hacer alguna movida más, ¿no? Sí, hay que... Bueno, en teoría Casi que ni existe la armadura ya A ver, sí existe Pero se necesita ahí en plan A ver, ya está Esa Se necesitan muchas hojas, ¿no? Por lo que veo Sí Preoriginal Yo voy tirando árboles Si quieres ir cogiéndolos tú Los vas colocando y tal Como tú quieras Ah, vale, vale Venga, yo voy a tirar unos cuantos más Sí, me parece bien Aquí hay un montón de troncos Me parece bien, Croman Buena forma de ser eficiente realmente Lo que es el relieve de la isla Ha cambiado Vale, el relieve Mírale Azul negro Trabajando Chilling chips Joder, Croman Tus comentarios poco... Un poco... Veríficamente incorrectos Vale, sería interesante también Que hicieras una casita De estas en plan cutres Allá abajo Sí ¿Sabes? De estas que no te puedes meter Ni nada Simplemente para guardar Te explico Porque ahora necesitamos una cuerda Que aquí no hay Espera, espera ¿Qué dices? Hacerme una casa Dices la... La pequeñita La de toda la vida La que hemos hecho siempre El shelter El temporary shelter O dices la small cabin No, no Una de las pequeñitas Temporary shelter, ¿no? La de guardar partida Sí Simplemente para poder guardar partida Más que nada Porque para esta grande Necesitamos una cuerda Que aquí no hay Y nos tenemos que ir de paseo En busca de una cuerda Uff... Sí Gran... Gran situación Sí, Croman Vale Bien, bien, bien pensado Troncos y la cuerda Falta uno Y la cuerda Que la cuerda tenemos que ir ¿No te paseo? ¿Te parece bien? Vale, me parece bien Perfecto Vale A ver Sigo aquí arriba Ahora ya está Ah, ya la has puesto tú Vale, cuérete La cuerda la podemos coger En algún... Campamento Campamento Crafty de estos Vale Sí Está atardeciendo Está con la cabeza Ah, Dios, qué asco Y... Y tiene bichos Joder, Croman Qué juego es este, tío Qué juego, tío Qué te compras Qué clase de historia Nos hemos comprado En su momento Mira Uy, esto Mira, mira, mira ¿Qué pasa? ¿Le ves? ¿El conejo? No, el tío Sí, aquí ¿El muerto? Sí No ves que tiene cosas Qué marrón Tiene un reloj en la boca Sí Y aquí hay otro, tío No, tío, un móvil, tío Ah, le han metido un móvil aquí Sí, mira A ver Aquí estoy viendo ya una Otra Vale, perfecto A ver No puedo coger ya más de esto Escucho que son muy raras, Croman Yo también Aquí Aquí hay una tribu, ¿eh? Arriba Mira Sí Sí, sí, sí Mira un campamento Crafty ¿Dónde? Allí arriba, míralo Ah, pues vamos Vamos a despertarles Sí, 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 sí Ojito, ¿eh? Atención Si hay que correr, se corre Si corres El cementerio está lleno de valientes Aquí hay un pedazo de campamento que parece... Las Vegas Sí, sí, esto es un resort, ¿eh? Es el resort de la isla Me voy a acercar Fíjate por aquí a ver si hay algún agujero en el suelo Que permita acceder hacia abajo Ah, sí, sí, sí Sé a qué te refieres, sí Hostia, ahí hay uno Ojito, ¿eh? Espérate que le apago la luz Dos Hay dos, hay dos, hay dos ¿Cómo vamos a echar un para atrás? Mira, ¿les han visto, eh? ¿Te han visto? Sí, sí, me han visto Croman, si es que eres un canteo, ¿eh? Es un canteo Mira, dime cómo miran ahí en plan al descuid Mira, 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 se ha ido, se ha ido Ese no se ha visto Ese va a avisar a sus amigos Mira, ahí va otro Corriendo ¿Dónde estás? Atrás Lo veo claramente, Croman, clarinete total Vale, allí hay uno ¿Dónde estoy enfocando? Yo les quito la ropa Que vayan desnudos ¿Querías cueva, no? Pues vamos a ver si hay cueva En el mejor momento, Croman De noche Mira, cueva ¿Dónde? Sete, cueva, aquí Vamos Allí hay una cueva Espérate, voy a comer primero Croman Oh, es verdad Uh, ole Vale, ole Come, come primero Vale, vale, que como todo lo que quieras Esto suena No ha suena muy bien eso No Edición Censura Edición Eh, me he quedado sin pilas Me he quedado sin pilas, tío Ah, que está aquí uno Hostia, hostia, hostia Yo corro, yo corro, tío No veo una mierda No veo una mierda Pero Croman, no me jodas Yo veo, no veo, tío No tengo luz Ah, me está pegando el cabrón Corre 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 Que no veo una mierda, gente Corre Me has dejado Me choca contra un árbol Me has dejado vendido, cabrón Tío, ¿qué hago? No veo mierda No veo nada Espera, espera, espera Que yo pongo a la super Linterna Te sigo uno, te sigo uno Te sigo uno Ah, no, es un ciervo, eh Corre, que para Para, hombre, por favor No veo una mierda, gente Yo no paro Pero Croman, por favor Que hemos perdido la oportunidad De llegar hasta ahí Escucha, no te preocupes Ahora volvemos Que me lo sé No, Croman, que se van a chivar Se van a chivar Mira No, no, claro No, no ¿Qué? No, no, no Falsa la mano, falsa la mano Vale, vamos a seguir Vamos a intentarlo Segundo intento Espérate que se haga el día ya Croman, eh Primero veamos la casa Donde estaba el Creo que es esta, eh Creo que es esta, sí Vamos de cabeza ¿Sí? Sí, venga Con dos cojones Es nuestro objetivo O sea, la luz Bueno, chaval No se me ha gustado Que estamos locos ¿Qué? 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 Que estamos locos Eh, pero es que Este es el cometido De la función Yo voy a hacer el mechero Que tiene mucha, mucha luz ¿Hacemos una casa aquí? Sí, aquí mismo Hostia Ya estoy abajo, tío Hostia, que hay otro segundo Otra segunda bajada, tío No jodas A ver, mira Otra cuerda para bajar Ufff Esto se está poniendo Muy peligroso, eh Venga Con dos cojones Venga No me gustan las jugadas Y menos Están mugeadas Ay, madre Ojo que aquí sí están, eh Seguro El mechero Bolivik Este No No sé hasta cuándo Va a durarme, eh Vamos a seguir Espera, espera Que no siga No siga No siga No siga Un momentito Tengo miedo Continúa, venga Eh, ¿me llevo el hacha O me llevo el pico? El balo Llévate el pico hacha Qué pintillas Eh, mi miedo, eh Hablalo, eh Allá hay uno, sete Ojito, ojito Ojito, ojito Uff Uff Qué cabrón Está agazapado En plan zarigüella Ata Te tiro un cóctel, ¿vale? ¿Te lo cargas en plan a saco? Sí Venga, va Apunta bien Tú puedes Sí Como un cule apunta Como lo gente Que no es tu culpa Es que ese es un bug Uy Se mueve Joder, puta Cromant, no sigas, no sigas Yo creo que si te atacamos Venga, nos agarramos Espera, espera, espera Espera, no tengo vida ¿Preparado? Eh, sí Pero a ver Yo me pongo en la izquierda Y tú en la derecha Eh Hacemos una cosa Le doy yo Si me ves que me Está apurado o ataco yo Vale, me parece bien Ok No se ha visto Espispado Cuidado, Cromant Por detrás Hostia Cuidado, cuidado Sete, échate para atrás Échate para atrás Sí, sí Porque me has dado Bien Uy Vea leche Le doy Es que no ¿Sabes lo que pasa? No, no Está bugueado, eh No reacciona bien el hacha este Hostia Me ha tirado Sete ¿Te ha tirado al suelo? Sí ¿Qué tal vas de vida? Tío, te veo al revés Te lo juro Voy al revés Vale, como un golo Dan otra hostia Venga, a ver Cogete a otra hostia Te pego a una hostia Sí, mátame, mátame 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 A ver si ahora manejas una posición un tanto ¿Ya? Pues voy andando al revés Lo juro, tío Esto es muy hardcore, eh Tío, no Bueno, bueno, bueno La pesadilla es que la cueva se ve al revés Mátame Mira, pon el inventario y sal de él A ver si se pone bien No, el inventario sale bien No sé, tío Joder Hola, soy mongolito Veo todo al revés Otra cosa no, pero dinero Hay todo lo que quieras Mátame Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya vomita por cuarta vez Vale A Olé, ya veo, tío Ya veo, tío Sí, 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 sí Están agachados Pero no te puedes fiar de estos Vamos, na Están cómodos durmiendo, tío Sí, a ver, a ver Cromán, Cromán, Cromán Cromán Ahí, madre No te pierdas más Tíralos, tíralos, tíralos Tíralos, tíralos Sí Pau Sí, de puta madre He tirado el agua Voy a tirar Voy a tirarlo Eh, de estar quemando En la espalda Cromán, de estar quemando En la espalda Lo ven, ¿no? Se te se van a levantar Joder, que se levanten Todo lo que quieran Pero es que Ya está Se ha acabado de levantar Que venga, que venga Oh, no Pero ¿cómo vas este, tío? Cromán, ¿dónde está? Aquí Aquí Mira por mí, tío A por ti, ¿no? Espera, Cromán Cromán, Cromán Mira de ese fuego Tiene otro más, ¿eh? Au Ah Otra hostia Que me ha mandado a parla, tí Está el otro bugeado, ¿eh? Cromán, ahí, bien Hostia, que me dio Ah, no, que te ha matado Ay, mierda, que viene el otro Ah, me mata Me mata, me mata, me mata Me mataron Joder, imposible, ¿eh? Es brutal, ¿eh? ¿Saldremos en el mismo sitio? Buena pregunta, Cromán Vamos a apretizarle al like Presionado No Has solo habéis vivido un día Pues a mí no A mí solo hubo cero Y ahora puedes conseguir juegos más baratos justo en el link que aparece en pantalla Seguirme en mi cuenta de Facebook, Twitter Y todos los enlaces los tienes disponibles en la descripción de este vídeo Nos vemos en el próximo